Buenos días, Tizó le da la bienvenida. El T-Touch, una innovación de Tizó en materia de tecnología táctil, es uno de los relojes más innovadores de su tiempo. Es a la vez práctico, personal, intuitivo y vanguardista. Funcionamiento del T-Touch. En primer lugar, se activa el cristal presionando el pulsador situado en las tres horas. En la pantalla digital aparecerá una barra parpadeante. Para seleccionar una función, hay que tocar ligeramente la zona correspondiente en el cristal. Por ejemplo, la función meteorológica. Esta función indica la tendencia meteorológica. Si el tiempo tiene tendencia a mejorar, las agujas se inclinan hacia la derecha de 1 a 6 minutos. Si la tendencia es a empeorar, las agujas se inclinan hacia la izquierda de menos 1 a menos 6 minutos. La presión atmosférica absoluta se indica en hectopascales en la pantalla LCD. Si se toca ligeramente la función de altímetro, se puede leer la altitud en metros o en pies. El T-Touch basa sus datos en la presión atmosférica. Ello significa que mide el peso del aire que varía encima de nuestras cabezas. Cuanto mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica. Como la presión atmosférica cambia en función del tiempo y de la altitud, es preciso calibrar el altímetro con regularidad para obtener los datos lo más precisos posibles. Gracias a la función de cronógrafo, se puede medir un tiempo corto con una precisión de un centésimo y también leer tiempos acumulados o intermedios. Y ahora una función del T-Touch realmente exclusiva, la brújula. La aguja de los minutos indica el norte. La ventaja en comparación con una brújula magnética corriente es que el T-Touch también se puede calibrar para indicar el norte geográfico y, por tanto, permite orientarse con mayor precisión. También puede utilizar el bisel giratorio para guiarse. Mantenga el reloj en posición horizontal y, lo más lejos posible, de objetos metálicos o magnéticos. La función de alarma es ideal para utilizarla como despertador. Por último, la función de termómetro. El T-Touch indica la temperatura exterior en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Para evitar la influencia de la temperatura corporal, se debe quitar el reloj de la muñeca unos 20 minutos antes de la medición. El cristal se desactiva automáticamente al cabo de 30 segundos de inactividad de las funciones táctiles. La puesta en hora se realiza fácilmente presionando los pulsadores más y menos situados en las 2 y en las 4 horas. Active el cristal. Mantenga presionado el pulsador en las 2 horas o en las 4 horas durante 2 segundos. Realice el ajuste con estos mismos pulsadores. Confirme con el pulsador situado en las 3 horas. El proceso es idéntico para ajustar los datos digitales del reloj. Para volver a los datos estándar, hora, minutos, segundos, basta con tocar la zona central del cristal táctil tal y como se indica aquí. Tras un error de manipulación, un golpe o la exposición a un campo magnético, puede ocurrir que las agujas no indiquen la misma hora que la pantalla LCD, que no se superpongan después de utilizar una función o que, en la función de brújula, no se alineen en el eje norte-sur. Esto significa que su T-Touch se ha desincronizado. Que no cunda el pánico. Bastará con sincronizarlo como se indica. Active el cristal. Elija el modo unidades, tocando la zona táctil central. Mantenga presionado durante 5 segundos el pulsador situado en las 3 horas. La pantalla digital indica sincro. Con el pulsador situado en las 2 horas, sitúe la aguja de los minutos exactamente en las 12 horas. Repita el procedimiento para la aguja de las horas presionando el pulsador situado en las 4 horas. Valide el ajuste presionando el pulsador central. Aunque el T-Touch no está pensado para la práctica del submarinismo, es hermético a 30 metros, lo que significa que puede lavarse las manos o nadar sin necesidad de quitarse el reloj de la muñeca. La demostración ha terminado. Ya puede partir a la aventura equipado con su T-Touch.